Muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de Rocket League en competitivo y bueno ya nos está uniendo hoy toca dos contra dos y es un clan bueno vamos a ver qué pasa creo que de nivel ya me habían metido que era yo diamante a la mierda hombre mi compañero tío hasta por ahí y quieres que defienda una botella solito no con dos diamantes joder bueno estoy de este tío está poniendo un poco tenso al menos no han marcado el segundo vaya pase no y el azul que hace macha atrás sigue haciendo macha atrás vale se la lleva genial vamos ven ella pase por dios me la llevo gracias vaya agresividad que tiene algunos joder creo que es este no el que me está petando ala la devuelvo vamos parala uy así me das eh pues no vamos y que casi marcas eh vamos yo tío pero que está pasando tengo miedo eh me da reviento no sé eh a ver esto es muy raro ya eh y le sigue vamos dale todavía seguimos en empate a ver si marcamos pásala pásala tengo un crack volador esta ha sido yo lo siento eh me he reventado a ver si la paran uy se me ha escapado uy uy que falta poco que falta poco bueno voy a plagaje para sacarme el turbo a ver que hace eso está más que he visto vale mejor la paro yo tuya revientale adentro hay bastante nivel llego a fallar tranquilo tranquilo yo empujándolo ¿le da? no tengo turbo a darle ¿le das? compi chica si entra eh vamos hay que ganar eres el puto amo una referencia a este hombre o mujer o insecto o bicho lo que sea o alienígena porque con el nombre y la foto hostia casi marca otro bueno hemos ganado pues aquí el partido de hoy espero que os haya gustado que ponen ops tío en serio ponen ops y se pide la partida bueno pues lo que decía antes que posea ese y el nivel que tenemos a ver ¿cuál es? diamante si contra platino y otro diamante bueno estaba equilibrado pues aquí el partido de hoy espero que os haya gustado si es así dejarle like que ayuda muchísimo para el canal y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos hasta la próxima ¡Gracias!